La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que 192 reos sentenciados por delitos del orden federal fueron trasladados al nuevo Centro Federal de Readaptación Social de Ocampo. Dicho operativo inició a las 21 horas del sábado 27 de octubre y concluyó la madrugada de este domingo a las 4.30 horas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los internos fueron mudados de los centros de reinserción social del estado de Guanajuato al CFRES ubicado en Ocampo. La situación legal de los reclusos es su sentencia ejecutoria en compurgación de la pena privativa de la libertad derivada de la Comisión de Delitos del Orden Federal.